Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Extreme 3 de la Playstation 1 Y estamos en la última carrera del circuito amateur, el C-Cliff El comienzo ha vuelto Estamos con mi amiga la TP Super poderosa Y bueno, esto ya está ganado, ya es solo llegar a la meta No creo que me alcance Ya salen de mi, ya saben que solo puñetazos los noquean Y la momia Rocky Balboa Curvea amigo Ya la mamá va tan rápido que no Estas curvas son super cerradas A priori es borracho Me hace gracia que me dan los putos y me están Bueno, poniamos un rielito Y todos tranquillitos Quería montar ahí pero El estilo no quiso así Y a pedos y me están Cuánta concentración Aquí viene el mega asalto Cuántas huelteretas Oye, vaya asalto, ¿no? Creo que no le atiné al riel Ok, aquí había que Pasé liso, aunque ustedes no lo crean Creí que es mi estampa Bueno, entreguen la copita, por favor No son nadie contra mí No puede ser una momia, señores Retírense 60 por pechito Eso es Flawes Victory Felicitaciones Campeón amateur, ahora prueba El circuito profesional Mira, ahora toca contra los pros Y ahora tengo No me dan más nada No, aquí está por el dilo Seguimos por el TP Y creo que aquí no hay más nada Bueno, entonces tocará Parar por aquí Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego